¡Ja! Entonces, si no podemos ir a su terraza, ellos tampoco pueden ir al vestíbulo de niñas. ¡Ah! ¡Pueden ir! ¡Nicole! Fin de la conversación, puedes irte ya. ¿Por qué hiciste eso? Porque me gusta que los chicos vayan al vestíbulo. El vestíbulo es mi mantecado y los chicos las chispitas. Como quieras.